Los trabajos de repavimentación en los carriles laterales de Avenida de las Torres registran un avance del 80%, informó la Dirección de Obras Públicas del municipio. Esta primera etapa de repavimentación se realiza en la mencionada avenida en los carriles del sentido sur a norte, desde el cruce con la calle Paseo de los Compositores hasta la avenida Ramón Rayón. De acuerdo con trabajadores de lugar, estos trabajos podrían concluir en los próximos días, pues este lunes comenzaron la preparación final de la calle para la colocación del nuevo asfalto.